¿Quién ve a mujeres, hombres y viceversa por ahí? Hay una canción que está sonando que se llama Psicólogo Dice, te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipnotizar el ataque, te voy a poner volar Baby, tú psicólogo andas controlando Pero yo quiero hacerle un reto a toda la gente que está aquí Quiero ver si la gente de Madrid y todos los latinos que están aquí son capaces de bailar conmigo, ¿sí o no? ¿Se pueden aprender una coreografía? Pero para eso voy a amar a mi niño que tiene 5 años aquí Un aplauso, Marielito, ve acá Marielito, ve acá, ve acá, ve acá ¡Corre, corre, corre! Un aplauso, Donny Gaili Este, este fue el creador de una canción que dice El cocodrilo El creador de una canción que dice Vamos a tenerle el baile esta gente Primero se abrazan, después hacen un corazón Después se llevan la mano a la cabeza y hasta el cielo Y después hacemos así, mira Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a hipnotizar hasta que salga el sol Te voy a poner volando Baby, tú psicólogo andas controlando Lo hacemos Uno, dos, tres Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a hipnotizar hasta que salga el sol Te voy a poner volando Baby, tú psicólogo andas controlando ¿Qué tienes que decirle a esta gente de Madrid? ¡Mala para arriba todo el mundo! ¡Mala para arriba todo el mundo! ¡Mala para arriba todo el mundo! Nos vamos a ir volando Baby, tú psicólogo andas controlando Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a hipnotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, tú psicólogo andas controlando Llegaste amigo junto con el corazón de la vida Te voy a hacer pasivo, te insisto a Madrid Brigándote con la cara y abentrarte Y con un tibetés para desaterrizarte Tienes cielo a los soñitos, y brisa a los gorditos Agárrate a mi mano y relajate a los pasitos Te arrojate más cerca, siempre a tu cabeza Te arrojate un mundo que siempre a trajeza Por eso pienses como a Madrid Madrid, Madrid, Madrid Que te querés un amigo Dale, Madrid Ya pa'lante y no te trague, arreglate que papi sale pa' la calle Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Arriba de aquí si quieres desahogar la pena, nena, entiendo tu condena Tienes ganas de vivir una ventona loca, porque a mí te toca Perdona mami si contigo no puedo ser profesional, pero hasta luego quieres pensar I wanna be on your mind, I don't be just tonight, hoy te quiero amar Puedo ser psicólogo, o ser tarqueólogo, puedo ser tu chana, baby, siempre tu mamá El que me levanta y nunca vi de cara, el que sufrirte un hielo lo toma Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Te voy a dar medicina, baby, vete a la arena, nena, baby, vete a la arena, baby, vete a la arena Vamos pa' el jacuzzi, vete con la juzzi, dale cuchi cuchi, dale cuchi cuchi Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Te voy a dar calor, te voy a dar amor, te voy a hipotizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando, baby el músico lo está controlando Te voy a dar medicina, vete a la arena, nena, baby, vete a la arena Aplausos para el mundo Aplausos Probos un besito para el viento ahí 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 va Y ahí ahí va